Arturo Saldívar, en Ciro por la mañana escuché el día de hoy tu larga locución en donde profieres una sarta de falsedades y también una serie de ataques que en mi opinión deben ser inadmisibles para alguien que ha desarrollado una actividad tan importante como lo fue el hecho de haber sido ministro y no sólo ministro sino presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En particular, tu larga arenga en contra de los partidos políticos y la división que haces con la sociedad civil para decir que la próxima marcha del 18 de febrero, la magna manifestación ciudadana del próximo 18 de febrero es un engaño, dices tú, porque se trata de una congregación en contra de un partido y en favor de una candidata. Primero, hay que señalar que no hay o no debería haber una división entre ciudadanos y partidos en virtud de que los militantes que integran a un partido político son ciudadanos y que hay también, a la vista de quien quiera verlo en los padrones electorales millones de ciudadanos que simpatizan o no simpatizan pero no militan en partido alguno y pueden también simpatizar o no simpatizar con algún político o algún candidato. En México no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Tú no eres un ciudadano de segunda por el solo hecho de que te hayas vuelto un vocero de la criatura del presidente siguiendo las indicaciones del propio jefe del ejecutivo que se encuentra en campaña y haciendo una operación de Estado que tú sabes bien, esa sí es ilegal. Es ilegal, primero porque ocurrió fuera de los tiempos electorales que marca la ley, segundo porque desvió recursos a ojos vistas de los ciudadanos y de los trabajos periodísticos que lo demostraron, recursos del erario para apoyar a Claudia Sheinbaum en una monumental inversión también violatoria de la ley y junto con todo ello los desvíos de recursos en distintos estados por ejemplo en Veracruz y en Colima en favor de la candidata que tú y con todo derecho abiertamente, aunque para mí de manera abyecta, tú defiendes. Eso sí es ilegal. No es ilegal en modo alguno que un grupo o una multitud, como es el caso de Ciudadanos se congreguen, vale decir, nos congreguemos aquellos que no hemos pertenecido a partido político alguno ni tenido una sola candidatura el próximo 18 de febrero en el caso de la Ciudad de México ahí y en el caso de más de 70 ciudades en distintas zonas de los estados de la República. No es en modo alguno una marcha en contra de Morena. No es una marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador ni tampoco en contra de su criatura. Es una marcha en favor de nuestra democracia. Una democracia que millones de ciudadanos profesionistas, académicos, periodistas y con múltiples oficios queremos defender porque sabemos lo que ha costado durante tantos años a nuestro país a tantos ciudadanos en nuestro país. Tampoco es una marcha en favor de Xochitl Galvez es una marcha en favor de la democracia que entiende que está siendo amenazada por el gobierno federal. Una y otra vez hay ejemplos al respecto y esa es sin lugar a dudas porque hay que decirlo con transparencia sin ningún tipo de vergüenza. Al contrario, quienes se deberían avergonzar por promover los pasos de involución democrática son ustedes y entre ustedes tú como vocero de este gobierno populista y autoritario. Así es que digo, con la frente lanto y la transparencia clara, este gobierno en sus continuos ataques en contra de los organismos autónomos y permanentes fustigaciones en contra de sus propios adversarios y en contra de la propia libertad de expresión y de opinión y de información que tenemos como ciudadanos y en general los medios de comunicación y en particular los periodistas que han mostrado y demostrado la enorme corrupción y la ineptitud criminal del gobierno, lo decimos con todas sus letras. Claro que sí, es importante esa manifestación social porque al populismo se le ha de oponer justamente esa expresión social. Pero tú eres parte de aquellos que defenestran por cualquier cosa, cualquier tipo de expresión social, siguiendo los dictados del presidente de la república. Durante más de cinco años, poco más de cinco años, el presidente de la república atacado por cualquier cosa, cualquier tipo de manifestación social a la que por definición le resta legitimidad, contando con tu silencio. Eso es lo que ha hecho el presidente de la república con los padres de familia de niños con cáncer que no tienen medicamentos y hasta golpistas les llamó. Eso es lo que ha hecho el presidente de la república con las mujeres violentadas que se han expresado por ni una más en este país de acuerdo con la altísima cantidad de homicidios que hay. Once por día y más de ochenta y uno por día en general fuera del género. Así es. Tú sí te opones a este tipo de manifestaciones a partir de la propia demagogia del gobierno federal. El diseño de la sociedad mexicana, el diseño del régimen mexicano que avizoró la propia democracia tiene como base a los partidos políticos. Y más allá o junto con la crítica que todos los ciudadanos estemos dispuestos a hacer de sus militantes y sus dirigentes no hay que perder de vista que el diseño de ese modelo democrático en nuestro país se haya cimentado fundamentalmente en los partidos políticos. Estoy completamente seguro de que tienes presente pero la desdeñas la reforma política electoral promovida por Reyes Heroles y aceptada y acordada por distintos organismos de la sociedad civil y por políticos para que en 1977 una vez que su convocatoria fuera en Chilpancingo o Guerrero se diera forma a una reforma política de gran calado que es donde comienza la transición democrática y que encontró en la pluralidad en el reconocimiento del enorme crisol heterogéneo diverso y plural de la sociedad en los partidos políticos su forma de expresión. Ahí comenzó a diluirse la voz única y exclusiva de un presidente y un partido que era su maquinaria electoral. Ahí también se abrieron espacios para distintas formas de participación a vida cuenta el hecho de que antes de esa misma reforma distintos movimientos sociales incluso fuera de la ley es decir guerrilleros se dieron se llevaron a cabo tan es así que en 1978 se promulgó la ley de amnistía en buena hora para constituir a los partidos políticos 12 años después 1990 tuvimos el primer órgano electoral autónomo del gobierno y así se ha ido construyendo con partidos políticos y también con el derecho que tienen los ciudadanos a participar dentro de ellos y fuera de ellos en efecto la propia norma permite porque tú eres de esos pregoneros que quisieran que se les declarara ilegal que millones de ciudadanos nos concentremos como lo vamos a hacerte en la plena y absoluta seguridad este próximo 18 de febrero con un grito entusiasta con un grito en favor de la democracia y en contra de la disolución de los organismos autónomos del arbitraje electoral los que forman parte del contrapeso del gobierno y por cierto también frente a los embates del presidente de la república en contra de la suprema corte de justicia de la nación que tú vergonzosamente tú sí vergonzosamente convalidas y que te atreves a hablar así también atacando a uno de los principales actores de la democracia como son los partidos como si tú tuvieras autoridad moral para hacerlo fustigando una y otra y otra vez al mismo tiempo que defendiendo a un partido tú sí a una candidata tú sí y a un gobierno que emprende una avanzada en contra de la democracia tú sí así es que en estos momentos en efectos se está escribiendo la historia de nuestro país en donde tú te has vuelto en un simple pregonero que no hace otra cosa más que mentirle a la sociedad fustigar a los propios partidos políticos en aras de defender al tuyo al que a final de cuentas en esencia perteneces y seguir las órdenes del gran presidente para portarte como un lacayo y también un demagogo que no hace la historia